Y los síntomas son súper intensos. Va a depender de muchos factores, porque me ha tocado mujeres que me dicen yo me siento muy bien y hay otras que nos morimos. Depende mucho, hay muchos factores que afectan el cómo yo me voy a sentir ante los síntomas de la menopausia, pero lo característico y lo más común es calores, o sea mochornos, un calor muy intenso, caída de cabello, aumento de peso, tristeza, ansiedad, angustia, depresión, llanto, dolor en nuestras relaciones o no queremos estar con la pareja, subimos de peso, cansancio, mis amores, hay mucho cansancio, incluso agotadas, tenemos insomnio, tenemos dificultad para dormir o despertamos en la madrugada, como le dicen ustedes, que es la hora de cuando canta el gallo o la hora del diablo, eso, mis amores, es despertar a las 3 de la mañana, no está bien. Entonces, las buenas noticias es que la medicina funcional hace muchísimo por nosotras, entonces, amores, por favor pregunten, hay solución, ya no las quiero ver llorando diciendo que la vida se acabó, claro que no, definitivamente los 50 es lo nuevo. Chau. 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 Gracias por ver el video.